Las nuevas tecnologías no son algo desconocido en Argoños. Desde el año 2004, el municipio cuenta con un telecentro situado junto a su ayuntamiento, en el que los vecinos de la zona ya han comenzado su camino hacia la sociedad del conocimiento. 11 ordenadores, dos impresoras, un escáner y un proyector. Es el equipamiento que este espacio pone al servicio de sus cerca de 20 usuarios diarios, para que estos puedan avanzar firmes hacia el futuro. Hacer trabajos, buscar empleo, hacer consultas en la red, chatear, son algunas de las posibilidades que ofrece este telecentro, sin olvidar los cursos sobre nuevas tecnologías del programa Magnetia. Todo programa cuyo objetivo sea el de atraer a la gente al mundo de las nuevas tecnologías, para ponerles al día y actualizarles y enseñarles, pues siempre está muy bien, es un acierto y hay que hacerlo. Nosotros aquí, bueno, pues sí, hemos notado siempre que hay una gran respuesta, hay muy buena respuesta ante este tipo de programas y de cursos. Nosotros siempre que ha habido un curso hemos tenido casi lleno o lleno incluso. Además de estos cursos, Magnetia dispone de numerosas y variadas herramientas para que todos los usuarios estén completamente informados. Es el caso de las campañas formativas puestas en marcha en el marco del programa de dinamización de la red de telecentros Cantabria Sí, y que han sido gratamente acogidas por el telecentro de Argoños. Es un gran acierto, además de enseñar qué son las nuevas tecnologías, cómo funciona el mundo de la informática, pues está muy bien que también sirvamos de informadores en otros ámbitos sociales, y porque siempre es bueno aprender y siempre es bueno intentar llegar a la gente desde todos los medios posibles en este tipo de problemas que tenemos, como es la violencia de género, como es el medioambiente y su cuidado, pues a mí me parece estupendo. El telecentro de Argoños abre sus puertas a todo aquel que desee acercarse a utilizarlo, de lunes a viernes de 10 y media a 2 y de 5 a 9, y los sábados de 10 a 12 y media.